Entra Con atención Con atención Feliz Año Nuevo a todas las personas que están ahí sentaditos ahí, tenemos un año glorioso, un año positivo un año que usted debe sentarse a pensar en su casa antes de arrancar, desde el mismo enero donde estamos, eh, tenemos una consulta a los astros, esta es una sección que se llama, vaina de los astros vaina de los astros porque ustedes saben que los astros es con lo que se le coge entonces vamos aquí, eh, ¿cómo se llama esto? signo zodacal por signo zodacal ustedes saben que la luna entró en Gémini Gémini la sacó a patadas y eso ha cambiado todo el horóscopo entonces arrancamos inmediatamente con Aries Aries la mata de limoncillo, usted Aries que sufre de gaviarse en una mata de limoncillo para ver cuando la vecina se está bañando, óigame deje de ser mi lechido, porque recuerde que el año pasado, esa mata ya no estaba dando limoncillo y se está secando, no vaya a hacer cosas que ahora en este año, usted se suba se rompe esa rama y lo que se le partan sean los limoncillos suyos Tauro usted que ha hecho cinco carreras en la universidad pensando que es erudito que es una persona intelectual y ha respetado a su novia durante dos años diciendo que solamente le va a dar besitos porque no va a pasar mas de ahí hasta que usted no se case, le voy a decir una cosa, deje de estar llevándola a comer helado. Que hay un tipo que la está llevando a una panadería, la está amasando y eso es, pan, pan, pan. Denle rápido este año porque se le va a derretir la barquilla. Gemini, tú moreno, tú. Tu mujer está embarazada, ve, pegué. Sí, y tu mujer morena, tu hijo va a salir blanco, rubio. ¿Qué tú vas a hacer? Tiñete de rubio tú también. Que una prueba de paternidad o un divorcio cuesta más que mantenerlo. Porque padre no es que fabrica, sino que da terminación. Cáncer. Señores, recuerden que cáncer, el símbolo es el cangrejo. Usted madre, que confió en el novio de su hija, no muchachita, que acaba de cumplir los 18 añitos. Aprovecharon el cañonazo con esto de la felicitación y amanecieron en la calle. Usted creía que era felicitando y abrazando gente. Pues no. Había un cañonazo afuera, había un cañonazo adentro. A raíz de ese cañonazo, su hija está embarazada. Porque el tipo cual cangrejo, como dice el símbolo de este signo zodiacal, le dio muela, le dio tenaza. Y ahora cuando vio la barriga, va a hacer lo mismo que el cangrejo, va a recular para atrás. Deje eso así. Pégueselo a uno que tenga el cuarto. ¿Verdad, Paco? Señores, continuamos en el trayecto del programa con estos comentarios del horóscopo. Vainas de los astros. Recuerden que los astros no son de Hilton, son míos.